Hola amigos, hoy les traemos una técnica de respiración que les va a ayudar a equilibrar la energía. Nosotros a nivel energético tenemos energía femenina y energía masculina, el yin y el yang, o la energía solar y la energía lunar. Cuando estamos muy activos y haciendo muchas cosas sin parar, estamos muy en nuestra energía masculina. Y cuando estamos muy pensando y queriendo hacer mucho las cosas pero no las materializamos, estamos mucho en nuestra energía femenina. Un ejercicio de respiración para poder equilibrar ambas energías se llama la respiración alterna o anulón-bilón. Lo único que tienes que hacer es tapar tu fosa nasal derecha, inhalar por la fosa nasal izquierda, vamos a retener el aire, cubrimos la fosa nasal izquierda, destapamos la derecha y exhalamos por la derecha. Inhalamos por la derecha, cubrimos, soltamos y exhalamos por la izquierda. Y listo, es un tipo de respiración muy sencillo que puedes hacer en cualquier parte donde te encuentres. ¡Gracias!